... ... ... ... ... ... ... Rolandi Hernández, ex alumno de la Escuela Central de Ciclismo, define a esta institución como una escuela de formación integral porque forma no solo campeones, sino hombres con valores y principios como pilares fundamentales de la sociedad. El ciclismo es pasión, ¿no? El ciclismo lo hacen, primero que nada, personas muy humildes, ¿sí? A nivel mundial incluso, los grandes protagonistas del ciclismo son personas que vienen de abajo, del barrio, de no tener recursos, de correr con bicicletas prestadas, con uniformes prestados. Y esos son los que han hecho y han escrito las grandes historias. Un dirigente de ciclismo se mueve por su pasión y se mueve por sus satisfacciones. ver los ojos y la emoción del profesor cuando buscamos recopilar y buscar en la memoria todas estas anécdotas es parte de eso, ¿no? Es parte de esa realidad. la realidad. Y son 77 años de actividad. Es otra parte. 77 años de honestidad. Son 77 años sembrando, ¿no? Día a día. Semana tras semana, año tras año. y dentro de esos 77 años pues están los 39 años que cumple la escuela este año 2015 en la cual pues se ha formado un gran número de ciclistas, campeones, muchos de ellos pero más allá de los campeones se han formado hombres, hombres útiles para la patria no todos somos campeones, nosotros somos ex alumnos de la escuela pero fuimos formados con valores, con principios, con educación y eso aún hoy día se hace vivo acá en la escuela los modales, los valores, el respeto es una de las principales fortalezas de la Escuela Central de Ciclismo a nivel nacional se sabe del nombre Héctor Alvarado y Venezuela Multisport ha querido con esto enseñarle a Venezuela enseñarle al mundo, incluso ahora llegue hasta la UCI esto una leyenda viviente del ciclismo, un campeón, profesor Héctor Alvarado gracias mi estimado francamente, tú me haces sentir este tipo de cosas que, caramba que francamente yo lo que he hecho fue, lo que hice fue con todo el amor, con todas las cosas como tú dijiste, hacer buenos ciclistas, buenos campeones, buenos ciudadanos entonces, yo no sé, yo me permito sin pretensión porque lo mío de esa palabra no existe yo me permito como ejemplo, entonces como le podía, yo decía un grupo de ciclistas bueno, yo nunca he fumado, no es que yo no puedo dejar cigarrillo, que no sé qué, yo no creo en eso hay uno que no, yo tengo que tomar siempre los viernes porque los viernes y sábado, yo nunca he emborrachado si, una cosa es tomar, vámonos a tomarnos un brinde, una cosa, que es una cosa diferente entonces eso se le va cargando, se le va metiendo al muchacho desde pequeño, más grande y así sucesivamente y se logra bastante, ¿viste? entonces, por supuesto, que para mí, yo creo que se ha sembrado algo y se ha dado una cosecha muy grande la cantidad de ciclistas que tenemos en cada sitio en Carabobo, cuantos ciclistas de Parquisimeto hay, de Lara en Trujillo, en Yaracuy, en el mismo Táchira y así sucesivamente, nosotros satisfechos, orgullosos de que ciclistas formados aquí, de niños formados de 9 años y ya a los 18, 20 años, ya son capaces de estar representando a los estados y que después van a representar a su país entonces, para nosotros es bastante satisfactorio que estén, no sé cuántos ciclistas no sé, Orlando no pudieran ser cortados, yo no sé cuántos estén compitiendo con razón y con todo en los sitios, pues cuando hay unos juegos nacionales un caso muy importante creo que los juegos nacionales que se hicieron en Cogedes, creo que sí los años pasaron, se pasaron, hace dos o tres años cuatro años cuando fuimos a saludarlos mi señor y yo, que me acompañan en todas partes la delegación de fuimos a la delegación donde estaban todos los muchachos la de Lara, pues por supuesto con nosotros, bueno pues y de que a los ojos se hicieron como seis a saludarlos y al final de la juego que Lara como ganó ocho medallas de oro algo así, quedó campeón que a los ojos, su campeón con cuatro medallas de oro pero con ciclistas con ciclistas entonces por supuesto para nosotros es una gran satisfacción y para nosotros también de que desde un principio se le imponga al niño con tanto cariño que se le da tú pasaste por ahí que es aprecio y cariño pero tiene que saludar cuando llega tiene que despedirse cuando se va es un fastidio tiene que pedir las cosas con su nombre por favor y después tiene que dar las gracias oye, que fastidio bueno, ese fastidio lo continuamos 39 años nadie se ha ido nadie se ha fastidiado y quedan educados con esa costumbre para ellos y para los demás el profesor Héctor fue ciclista luego se formó como entrenador es miembro fundador del IND y la Federación Venezolana de Ciclismo fue asesor en la construcción de velódromos e hizo un gran esfuerzo al sembrar el ciclismo en todos los rincones de Venezuela tanto en la pista como en la ruta usted tuvo gran influencia en sus viajes a Europa Francia, Italia, España y trajo todo ese conocimiento para acá para repartirlo para difundirlo a todas las personas todos los dirigentes que no pudieron viajar incluso corrigiendo ingenieros en plena pista bueno, mija realmente yo no sé yo adquirí unos conocimientos que nunca estuvieron al alcance mío como dijo aquí holandito aquí de que el ciclismo es de abajo yo vengo de más abajo del piso ¿por qué vengo de este repartidor? pues ¿qué pasó? una pena no campeón de repartidores son de tu chafón para meter bien el ciclismo en forma ya como ustedes vean ahí todos estos periódicos ya que no se pueden ver del año 38 pero realmente cuando por fin me tengo que retirar del ciclismo por diferentes cosas inclusive económicas del año de los panamericanos del año 51 que me retiro del ciclismo pero no de me retiro como activo pero no del ciclismo como ciclista activo exactamente caramba yo me quedé entusiasmado porque me había mandado ya uno para los años 50 como buen ciclista aquí uno de los mejores realmente lo hay que decirlo así 50 o 51 me han mandado a Europa y aquí me han mandado a Europa como un gran campeón y cuando llego allá especialmente del verón para qué país de París para qué país bueno ya eso no existe de París me consigo con que sé bueno el entendimiento del ciclismo el ABC pero no sabía nada con el ciclismo que se estaba haciendo en ese a nivel mundial entonces me entusiasmé tanto de que cunchale en alguna forma me tenían que mandar a España me mandaron a España en España por el idioma y porque realmente me gané como siempre el cariño de los entrenadores de los profesores de allá caramba mira se entusiasmaron conmigo en una forma tan grande que me enseñaban lo que yo pedía lo que yo quería entonces ahí en España realmente aprendí todo prácticamente la escuela lo que es la edad lo que es la vicineta 24 lo que es el niño que no puede pedalear rozándose así el asiento porque tiene sus ministales que se están formando y así sucesivamente grandes cosas que son detalles que parecen muy significativos pero que son detalles de formación entonces eso fue un gran entusiasmo entonces pulida técnicamente a nivel técnico en Italia y en Francia el idioma me ayudó un poco pero la parte técnica si se veía que era superior a la de España pero en España había pues la parte de enseñanza entonces yo aproveché todo eso para volcarlo completamente como un camión de volteo de conocimiento en toda Venezuela en toda Venezuela eso fue la parte del asunto de los Juegos Venezuelales era tecnificar a Venezuela entonces por supuesto en la parte de los Juegos Nacionales ya en el año 61 en la parte de los de la de la de la Puerza Venezuela ya en el año 63 y así en cada ocasión los cursivos que se dieron las cosas que se daban yo los hacía con los conocimientos que había adquirido en esa época efectivamente por supuesto que fueron grandes conocimientos que resulta que aprendo altimetría para invertir a partir de ruta, que aquí lo sabían, no lo sabía nadie, había ingenieros y hacían cuestiones, yo los enseñaba a hacer las cuestiones con todo gusto, con todo cariño, sin egoísmo, sin nada, como debe ser. Entonces, allá me enseñaron a hacer, a decir, a observar las cosas de los velóromos, un velóromo, sí, tiene que ser de piso duro, consistencia duro al piso, muy bien, tiene que tener cuatro curvas de transición, tiene que tener doce enge longitudinales, doce enge diametrales, la costa azul tiene que estar a medida tal, total que fue un conocimiento tan grande que yo los aplicaba aquí también, y fui capaz de corregir velóromos en diferentes sitios, inclusive este de aquí, que vine a revisarlo un día, a revisar cómo estaba el movimiento de tierra, que sabía que tenía que tener un doce por ciento, todas esas cosas metidas aquí en la cabeza. Entonces, el señor que estaba de ingeniero aquí, yo le dije, doctor, porque los hijos míos son ingenieros, entonces, por echar bromas, me gusta. Mira, doctor, está en el enconflado de esa recta, esa recta que se ve allá, de aquí hasta allá, se ve allá. Mira, maestro, nada más, mire, esa recta con la curva le va a quedar que nosotros decimos en nuestro argón en ese estado, así, así y después así en la curva. Eso tiene que quedar, la curva de transición, de transición, esa palabra es que se trance, y no sé el explicativo realmente total, pero que se trance, de que no se sienta, de que uno viene por la recta y agarra la curva, y sale la curva y no se desentir. Pero bueno, no, si eso está malo, si usted lo hace, está malo. No, aquí yo me sigo por los planos, si usted no sé nada de planos, pero si usted lo hace, yo estoy dándole el visto bueno a todos los velóromos aquí, pero cuando literalmente, él, que no me conoce ni lo que, de nombre si acaso, yo le empiezo a hablar, lo que le dije a ustedes anteriormente, para no fastidiarlo, de que le dije, con los intuidales, con los de transición, no sé qué, me empezó a parar la atención. Pero si se necesitamos, dos ayudantes y un nylon. Ah, bueno, seguida. Puso un ayudante allá, le fui sacando así, suavecito hasta allá, en vez de ser así, era así. Y la otra también. Entonces, ah, bueno, claro, corrigió. Es uno de los velóromos obsoletos, que ya no puede hacerse ningún campeonato internacional, porque es de 400 metros, que tiene 44 años fundados, de haberlo inaugurado. Sin embargo, las transiciones son mejores que los que vienen. Oye, maestro, entonces, siente... Y el transmoto, tú estuviste entrenando transmoto, tú puedes correr ahí 60, 80, 90, sin problema. Entonces, todas esas cosas, chicos, se las agrego a quién, al ciclismo. A mi deporte, que como no sé si ustedes leyeron un credo que hice yo por ahí, una cosita escrita, pero con tanto cariño como hago yo las cosas, digo pues que, que si volviera a resucitar y que así es imposible, volviera a ser ciclista, volviera a ser repartidor y ciclista. Y digo, amén. Me perdona. Credo de Héctor Alvarado Mi credo Creo en Dios Todopoderoso y en Jesucristo su Hijo. Creo en el deporte, especialmente el ciclismo, porque me sanó, educó, formó y forjó para enfrentar los avatares de la vida. Creo en el deporte porque me hizo conocer el mundo. Creo en el deporte porque enseña a conocer y respetar los reglamentos deportivos y así a las leyes que nos rigen. Creo en el deporte porque aprendemos a celebrar las victorias y analizar las derrotas. Creo en el deporte porque culturiza la mente y nos desarrolla físicamente. Creo en el deporte porque reconocemos la destreza y el punto honor deportivo de nuestros adversarios. Creo en el deporte porque para su máxima confrontación olímpica se logra la más grande convocatoria. Creo en el deporte porque permite convivir con nuestros semejantes sin miramientos políticos, religiosos ni razas. Creo en el deporte porque está comprobado que es lo único que sirve para luchar contra las drogas y la delincuencia. Creo en el deporte porque nos convierte en auténticos embajadores de nuestro país. Creo en el deporte porque nos hace quedar exhaustos en la defensa de nuestros colores patrios. Si reencarnara, me encaría nuevamente ante el ciclismo. Viva el deporte. Amén. Profe, una vez un presidente de la república le pidió asesoría para hacer un velódromo en Alcarigua porque ya sabía que usted era el único en Venezuela que conocía como la palma de la mano cómo hacer un velódromo y lo que necesitaban las pistas. Sí, exactamente. ¿Quién fue, qué presidente y qué anécdota? ¿En qué momento se lo pidió? Bueno, mira, eso fue el año 81 para hacer unos juegos que inclusive el kilómetro lo ganó Mamiro Alvarado. Si tú te acuerdas, si tú te acuerdas. Y un velódromo que quedó bien hechicito del 363.33. Quedó bien bonito todo. Su reclime todo, su curva de transición quedó perfecto. Porque los ingenieros se trazaron conmigo pues de que se dieron cuenta de que tenía que ser así. Yo nunca estaba en contra de nadie y no quería saber más que ellos, pero de la parte mía pues yo lo que hacía era asesorarlos. Entonces quedó bastante bien. Por cierto que en todos los velódromos yo he dejado siempre personas que se encargaran como decir, para que no se muriera como una especie de escuelitas, así, colchones en colchiel de lorón. Sin embargo, eso no existía, se acababa. O sea, se hacían las competencias, se llegaron a hacer muy bonito todo y después se desaparecían. Eso lo cogieron para secar arroz, la parte lo cogieron para secar pescado y así sucesivamente. Hay una cantidad de lorón que tenemos en toda Venezuela y que yo pienso en venezolanos quisiera que en cada lorón hubiese una escuela para el grupo de 30, 40 muchachos, cómo sería entonces la escogencia de una selección de 4, 14, 15 velódromos que hay en toda Venezuela con esa cantidad de ciclistas. El maestro Héctor Alvarado se llena de orgullo al recordar que su escuela es una fuente inagotable de buenos pedalistas que luego de ser formados son captados para representar los colores de otros estados. Los colegas míos realmente que los aprecio tanto y que muchos me lo he graduado yo no les gusta echar todo lo muy en serio usar pañales desechables que es ocuparse de los niñitos chiquitos de ponerlos en posición cómo se respira, cómo es esto. Eso sí, están esperando que crezcan para llevárselo. Sí, yo quiero explicar eso de esa forma sin desprestigiar a los grandes entrenadores que también los hay en Venezuela. ¡Gracias!